No sé lo que me pasa, que no puedo olvidarte Te llevo aquí en mi mente, tu recuerdo me sigue como una maldición Te veo en todas partes, me persigue tu sombra Tu amor llevo en mi pecho y aquí en mi corazón Aquí en mi pensamiento constante siempre vives Mis noches son eternas en mi cruel soledad Es imposible vida que yo de ti me olvide Porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está Inolvidable se apía con William Echeverry Me parece mentira esto que estoy sintiendo Si supieras mi vida que aunque quiera olvidarte Te amo más y más Ay mamacita Tu recuerdo es sagrado hasta la tumba lo llevo Tu amor se me ha clavado y no te puedo olvidar Aquí en mi pensamiento constante siempre vives Mis noches son eternas en mi cruel soledad Es imposible vida que yo de ti me olvide Porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está Es imposible vida que yo de ti me olvide Porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está Y no te puedo olvidar Para todos nuestros seguidores nos encontramos el día de hoy Rodando nuestro próximo video No puedo olvidarte William Echeverry y los inolvidables de Apia Y todo el equipo de trabajo Espéralo pronto en nuestras redes sociales y en Youtube La próxima semana es un estreno del Café Televisión y los inolvidables de Apia No sé lo que me pasa